Después de 24 horas central viene el segundo capítulo de Informe Especial y tenemos invitada aquí en el estudio. Claro, invitada Paz Montenegro, nuestra periodista de Informe Especial, quien estuvo durante meses investigando sobre la salud mental adolescente. ¿Cómo se llama este capítulo? Salud Mental Adolescente, Emergencia Nacional. Paz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Rafael, Nati. Claro, nos atrevimos a abordar una realidad que muchas veces es invisibilizada, pero que es urgente abordar como sociedad y también en familia, porque está costando vidas. Es el deterioro de la salud mental de nuestros adolescentes, los y las adolescentes, que se plantea como un fenómeno que se viene arrastrando en silencio durante años, pero que la pandemia y la vuelta a la presencialidad hace explotar con muchísima fuerza, digo, y con una demanda que no habíamos visto antes. Una investigación periodística intensa, encabezada por Paz Montenegro y el equipo de Informe Especial. Este es un adelanto de lo que hoy día, después de 24 horas central, puede ver. Mira. Son las 10 de la mañana de un miércoles de junio. En esta sala de clases, estudiantes de primero medio responden una encuesta con preguntas que pocas veces nos atrevemos a hacer. Les queremos agradecer la participación y recordarles que RADAR es una red para la detección de estudiantes en riesgo, para que aquellos que tengan alguna dificultad, alguna problemática en salud mental, la pueda sanar, la pueda atender con la mayor rapidez posible. Tenemos 100 estudiantes en riesgo. Apenas minutos después, alertan los resultados. Hay cuatro estudiantes de los encuestados que están en riesgo. Un estudiante que está con una planificación de suicida activa y que tenemos que atender rápidamente. Los expertos advierten que la salud mental de los y las adolescentes está en crisis. Hablan de una emergencia nacional. Un fenómeno que por años avanza en silencio, que crece en el confinamiento de la pandemia y explota de regreso a la presencialidad. Antes de la pandemia era aproximadamente un 20%. O sea, uno de cada cinco estudiantes de enseñanza media estaba en riesgo. En cambio, ahora esa cifra se dobló. Durante meses somos testigos de las dificultades que atraviesan miles de jóvenes, sus padres y un entorno que pocas veces cuenta con el conocimiento y las herramientas para ayudarlos. No, no pensé que mi hija se sentía tan mal. No pensé que estaba tan mal. Es horrible escuchar a tu hija de 17 años que se quiere morir. Y de un sistema de salud que no cuenta con los recursos físicos ni humanos para responder a una demanda que sigue aumentando. No hay camas suficientes para hospitalizar a estos niños. No hay recursos de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta, de todos los profesionales que tienen que trabajar para estar con ellos. Así que tenemos el cóctel perfecto para el caos. No existen cifras oficiales, pero lo que se vive a diario en hospitales y clínicas habla de una amenaza de riesgo vital. Nunca había pasado que llegaban cuatro alurgencias con ideación suicida. Eso es algo que no habíamos visto nunca. Aunque son múltiples las causas, la soledad aparece como un denominador común en las aflicciones de una generación que nace y vive hiperconectada. Me sentía sola, que estuviera acompañada, y eso era lo que no podía entender el resto. Que necesitaba un cariño, una contención, que no se me estaba dando. Investigamos y nos capacitamos en dos universidades para poder aportar a una conversación difícil pero necesaria. Una que deje fuera los estigmas y que incluya a los adolescentes como protagonistas. Compartiremos el problema y lo que se está haciendo para detectar, tratar y sanar a quienes requieren de un apoyo oportuno en este vital tránsito, desde la niñez hacia la edad adulta. Tremendo nuevo capítulo de Informe Especial que vamos a ver esta noche después de 24 horas central y que da cuenta de la preocupación de madre y padre SPAS de cómo abordar la salud mental cuando el sistema de salud no da abasto. Y tú en esta investigación tuviste acceso a las experiencias de familias que te abrieron las puertas y te contaron lo que ellos vivieron. ¿Qué es parte de lo que vamos a ver hoy en la noche y que tú pudiste recabar en esta investigación? Estamos hablando de un problema transversal que afecta a todos los grupos socioeconómicos, a todas las regiones del país, al sistema público de salud, pero también al sistema privado. Esta población se considera generalmente como una población sana. Es una edad en donde uno piensa que no debieran suceder más cosas y es una población que no acude, por ejemplo, a un control sano. Tenemos por un lado los efectos de la pandemia, pero también tenemos una invisibilización de este grupo etario de la población que está con un sufrimiento emocional y eso lo pudimos percibir en las conversaciones con ellos y con sus familias muy, muy profundo y donde la soledad es un tema que se repite. Una soledad que, y ahí lo marcabas también, tiene que ver con una transmisión, una conexión a través de diferentes sitios, de transmisiones en vivo que probablemente esconden esta realidad y por eso es tan relevante lo que hoy día tú también a través de testimonio vas a presentar esta noche, ¿no? Claro que sí. Esas familias y esos adolescentes se atrevieron a abrir sus dolores, ¿no? Es algo difícil de tratar porque se ha invisibilizado durante muchísimo tiempo. Nos capacitamos en dos universidades, es una en el extranjero, la Universidad Johns Hopkins y acá también en la Universidad de O'Higgins para poder hablar justamente con responsabilidad de este tema con los expertos, los especialistas y poder ofrecer también alternativas de orientación y ayuda. Sí, este es un tema que interesa a padres y madres y por eso te invito a que veamos la segunda parte de este adelanto del programa del nuevo capítulo de Informe Especialmente. De 13 camas, en la unidad de pacientes críticos que es donde ingresan estos niñas y niños adolescentes, con 12 camas ocupadas por salud mental y nuestro promedio es 5, 4 camas diarias ocupadas con intentos suicidas. Preocupa la cantidad y gravedad de los casos, pero también la dificultad para una vez superada la emergencia poder derivarlos al centro hospitalario que les corresponde por edad y condición de salud. La oferta de hospitalización psiquiátrica para la población infanto-juvenil escasea en todo el país. Así las cosas, niños, niñas y adolescentes pueden pasar días e incluso semanas en urgencias de clínicas y hospitales como este a la espera de un cupo y una cama para recibir el tratamiento que necesitan. Por su naturaleza y diseño, la posta central no cuenta con una unidad de hospitalización psiquiátrica, tampoco con los especialistas idóneos para iniciar una terapia. Pero cuando hay riesgo y no hay vacantes, aquí se quedan. El paciente no debe verse expuesto a un nuevo intento suicida o algún riesgo de descompensación de su enfermedad precisamente porque la red no puede responder. Nosotros, por lo menos en esta urgencia, hemos tomado la decisión de hacernos cargo de estos pacientes y presionar a la red desde nuestro servicio con los pacientes ya hospitalizados recibiendo su terapia. Y la situación promedio es más o menos 5 o 6 días de pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia, lo que es gravísimo porque nuestros jóvenes y niños y niñas se ven expuestos a lo que sucede en un servicio de urgencia y de pacientes críticos. Esto está costando vida y es un problema que realmente a nosotros nos preocupa y nosotros estamos acá con las puertas abiertas para eso, precisamente salvar vidas, pero llega un momento donde la continuación del tratamiento de los pacientes nosotros no nos corresponde y tampoco tenemos la expertis para hacerlo. Hay otras especialidades, hay otro estamento dentro del área de salud o de la red asistencial que se tienen que hacer cargo de este problema. Informe Especial Hoy Después de 24 horas Paz, mucho éxito y después de 24 horas central vamos con el segundo capítulo de la temporada de Informe Especial que te ve muy bien, Caro Gonzalo. Seguimos en el Buenos Días a todos. Muchas gracias. Muy bien.